Ya dijo mi compa, saludos por ahí para las damas divinas, para Chela y su amiga por ahí las más divinas, ánimo mija El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerpo y mi lanza, granadas, chaleco antibalas ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe, veinticuatro siete al pendiente La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes Una lista me mandan a diario de todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar, nos quieren pintar o nos han traicionado Un comando del diablo me cargo, mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar, es algo que no puedo explicar Ya que estoy explicando a mi padre voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males Cien por ciento sangre sin aloente, de botas y sombrero que verme La digo en la ciudad y en montañas y me duermo donde me oscurece Me despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejo en el corrido pero entre las sombras pueda que lo encuentre A mi mente me está el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente Y que un día me quiere llevar a balazos los riendos en tal vez Ahí quedó mi comba, el comando del diablo ¡Gracias!